Si se empieza a llegar al que ha empezado el juego, se tiene que ir a ir saltando y así, a la ropa, ¿vale? Regla de fuente, regla de fuente. La pelota la coge, vamos. Y si se sale la pelota, sin romper el puente, tenés que cogerla, ¿vale? Y no podés cogerla. Sin romper el puente, tenés que ir. El grupo... ¿vale? Grupo de ocho, grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. ¿OK? Bien, es donde gente va. ¿Vale? Y coger la otra cosa de batir esto, no la respuesta. Y para que diles. ¿Y las tintas? Ya, la motiva es la ph Valerie. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!